Bueno, creo que es algo que debe de ser. De hecho, en las leyes de cada estado, en el caso de Durango, así lo está. Yo festejo esta iniciativa. Como ustedes pueden ver en los últimos reportes, a nivel nacional, Durango tiene una de las mejores cinco deudas de todo el país en cuanto al manejo de su deuda. O sea, una deuda muy responsable que ha venido de la administración pasada y que ha continuado en esta administración. Y de administraciones pasadas, porque no deja de ser la deuda histórica. Entonces, pues yo felicito a los exgobernadores que han sido muy responsables en el manejo de deuda y que hace que Durango está entre los cinco estados con mejor manejo de su deuda. Y no solamente esto en cuanto al monto, sino también, ahí sí, quizás sea el estado de mejor negociación de su deuda. Porque tenemos un perfil en la mayoría del endeudamiento de TIEMAS .04, o sea, ni siquiera el medio punto de por ciento de intermediación. Esta deuda quizás nada más la tiene el gobierno federal, que tiene .03. Entonces, creo que Durango no solamente ha sido muy responsable en el manejo de su deuda, sino que además tiene quizás la mejor deuda de todos los estados en cuanto a su negociación. Y que la federación absorba las deudas de estados y municipios, ¿estaría usted de acuerdo, como lo plantean en el Senado del PRD? Bueno, hay estados que realmente están en una situación muy crítica, ahí sí, no sé las causas, y yo creo que tiene que haber alguna situación de rescate, pero también yo exigiría un premio para los que hemos hecho un manejo responsable de la deuda. Gracias.